¿Qué pasa con Tomás? Y bueno, yo creo que ya hay nuevas fechas, así que ahí vamos Bueno, yo creo que la gente comenzó a especular, decían de por ahí que las habían intentado cobrar una vacuna Gracias a Dios que no fue eso de vacunas, porque no sería raro, porque se está dando Pero con la bendición de Dios que no, eso no pasó Fue que Martín estaba un poquito indispuesto de salud, ya estaba mucho mejor Después se volvieron a reunir, pero para otra obra y se presentaron y también estuvieron súper bien Pero por el teatro que tenían en ese momento con Tomás, están viendo fechas Porque tú sabes que es complicado tener fechas así de un día a otro Bueno, en todo caso cuidándolo con mucho amor en unión a su familia Sí, por supuesto, él está reponiéndose poquito a poco para dar ese 100% como él siempre estaba acostumbrado a dar Para Agárrate, soy Tito Corlaf